Bueno, nosotros vamos a paro por muchas razones, la primera porque estamos en contra de las reformas que viene implementando el gobierno de Duque por recomendaciones de la OCDE como la reforma tributaria, la reforma laboral y principalmente o holding que quieren hacer con las empresas también estatales principalmente de fondos de pensiones. Además porque estamos denunciando el asesinato que se está realizando a nivel nacional de líderes y lideresas sociales, pero también de la masacre que se llevó en niños en el Caquetá, producto de los falsos positivos que viene haciendo este gobierno nacional. Por eso el próximo 21 de noviembre todos y todas vamos a las calles y el magisterio a decirle basta a este gobierno. Gracias.